Saludamos a Rodrigo Jiménez, destacado colaborador de Grupo Milet, el titular del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Buenas tardes, Joel, te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Yo le voy a hacer una pregunta al auditorio hoy. ¿Usted usa la aplicación móvil WhatsApp para mensajería y llamadas? Seguramente sí, pues es una de las aplicaciones más usadas en el mundo. Yo le quiero comentar un tema que está sucediendo, no solo en México, sino en muchos países del mundo. Y que muchas personas han sido víctimas de extorsión a través de esta aplicación móvil. Hemos escuchado últimamente, otros lamentablemente hemos vivido esto, que esta aplicación puede ser hackeada, esta palabra hackeada, suplantada o robada, por terceros que abusan y de cierta manera pueden obtener acceso a nuestras cuentas de WhatsApp. Y ya que toman posesión o poder de nuestra cuenta de WhatsApp, aprovechan la información de los mensajes para contactar por esa vía a nuestros amigos, ustedes, queridos, y fingir situaciones que demandan dinero. ¿Préstamos, urgencias, etcétera? Es difícil porque uno recibe un mensaje de la cuenta de WhatsApp de un familiar, un amigo pidiendo algo, y supone que es él. ¿Qué puedo hacer yo para que no me suceda? Esta es la pregunta que creo que todos nos tenemos que hacer en este momento. Leyendo un poco y platicando con expertos en la materia, nos dicen que hay una opción que puede hacer más viable que esto no suceda. Tienen ustedes que entrar a la parte de ajustes dentro de su aplicación de WhatsApp, seleccionar el rubro seguridad y después en seguridad la verificación de dos pasos. Repito, ajustes, seguridad, verificación de dos pasos. La aplicación le va a pedir crear una contraseña que no debe darle usted a nadie y proporcionar un correo electrónico. Con esto ya es mucho más complejo que le puedan robar, hackear o suplantar su cuenta y evitar extorsiones. Y en segunda instancia, si usted recibe un mensaje raro de un familiar o amigo, haga lo posible por verificar que realmente se trate de él por una llamada telefónica a otro en línea o incluso por algunas preguntas que solo ustedes dos se saben y no caer en estas extorsiones. Ahora además que se acercan las épocas de sembrinas y que cae algo de dinerito en las cuentas de la gente por el pago de aguinaldos, vive un poquito más este tipo de delitos cibernéticos que probablemente del otro lado el hacker esté incluso en otro país. Ese es mi comentario, Jorge. Qué útil esta información. Así que hay que ir ajuste, seguridad, poner una nueva contraseña. Esto lo hacemos en el mismo equipo. En el mismo equipo. Dentro de la aplicación de WhatsApp, ajustes, seguridad, verificación de dos pasos. Y seguir ahí cada uno de los pasos. Muy bien, pues estaremos muy atentos. Yo creo que muchos vamos a seguir este buen consejo. Y muchas gracias por ponernos al día, como siempre, con comentarios muy atinados. Gracias, Rodrigo. A mí también, con él. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Buenas tardes.